Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dani, mucho gusto por si no me conocen. El día de hoy estoy muy emocionada porque quería darles algunos tips de más o menos a mí que me ha ayudado a tener como hábitos saludables cristianos que siento que la verdad me han ayudado muchísimo. Ya desde el año pasado que empecé como a buscar mucho más de Dios y siento que sí han hecho muchísimo la diferencia. Siento que me han ayudado a acercarme más a Dios. Y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, la verdad es que tener estos hábitos, he empezado a poner estos hábitos en práctica. He visto que me ha ayudado como a acercarme a Dios, poder ser la mejor versión de mí, pero en Dios. Siento que, bueno, me falta muchísimo por cambiar, muchísimas cosas que debo mejorar. Pero siento que si tú lo empiezas a hacer día a día y ves solamente o vives, como dice la palabra, un día a la vez, la verdad es que vamos a estar desconcentrados más como en las metas que tenemos para el día siguiente y no vamos a estar con esa ansiedad, con esa preocupación sobre el futuro. Lo primero que yo siento que me ha ayudado demasiado empezar una relación con Dios y tener como una mejor versión de mí misma es levantarme temprano. La verdad es que no soy para nada perfecta en todo eso de levantarse temprano. Sin embargo, quiero ser muy honesta con ustedes y no es así todo el tiempo, como ya les había dicho en otros videos. No me pasa de que todos los días me levanto con una súper energía porque también trabajo. Entonces siento que todo esto del trabajo y el salir tarde también, tener una jornada larga de trabajo, pues me hace estar un poco más cansada. La verdad he comprado muchísimo los días en los que me levanto muy temprano, como tipo 5 de la mañana o 5 y cuarto más o menos. Siento que me rinde obviamente muchísimo más el día. La verdad es que me ayuda muchísimo más también como a tener ese tiempo con Dios sin ninguna distracción. Pero uno de los tips es poner su celular lejos de su cama. Con eso cuando ustedes pongan su alarma y pues empiece a sonar su celular, pues ustedes tienen que forzosamente ir a levantarse, apagar la alarma. Por ejemplo, los fines de semana trato de levantarme muy temprano. Y bueno, para mí el resto de la semana es diferente. No todos los días puedo levantarme así de temprano. Porque hay algunas veces que salgo muy tarde de trabajar. Y bueno, si digamos no me alcanzó el tiempo para leer la palabra o si no me alcanzó el tiempo necesario que pues yo tenía planeado para tener mi tiempo con Dios en las mañanas, trato de escuchar una predica en el camino al trabajo. O trato de escuchar música de adoración o música que me ayude a conectarme con Dios también. Y en donde vivo hay una radio cristiana, entonces siempre la pongo. Siempre estoy como alimentándome de muchas cosas que me hablen de Dios y que me ayude a crear esa relación de todos los días con Él. Lo segundo que puedes hacer también es como hablarle a un amigo o una amiga. Podrías hacer como, no sé, un tipo de reto o algo así para que juntas se apoyen o juntos se apoyen. Entonces sí, puedes decirle a tu mejor amigo o a tu mejor amigo, no sé, un amigo de la iglesia o alguien con el cual tú sientas que también quiere hacer algo así. Como de poner a Dios como prioridad, pues dile y queden en algo para ayudarse mutuamente. Bueno, también el levantarte temprano a veces suena como muy imposible. Entonces trata de verlo como, bueno, esta semana me voy a levantar a las 5 de la mañana. Solamente lo voy a hacer por 3 días. Y ya después de esos 3 días, pues ya mira si realmente piensas que sería muy chévere volverlo a hacer. Y eso te va motivando, porque si ya lo lograste en esos días anteriores, lo vas a lograr a largo plazo. Dios está ahí para nosotros en cualquier momento. Él dice que nosotros debemos pedirle lo que queramos en oración y ruego. Así que podemos decirle a Dios como, Dios, ayúdanos o dame fuerza para levantarme temprano mañana. Ayúdame a levantarme temprano porque realmente mis fuerzas no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que la verdad es que sí, es muy importante pedirle a Dios en oración que nos ayude a lograr esos objetivos que queremos. Mucho más para acercarnos a Él y para tener una relación muy cercana con Él. Obviamente eso es lo que Él más quiere. La palabra nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Así que pues esto ya está en la Biblia, es una verdad. Y bueno, es una verdad que tenemos que decirnos todos los días y recordarla porque muchas veces es difícil recordar todo esto y ponerlo en práctica. Bueno, este punto es muy importante y sé que a muchos de nosotros se nos dificulta demasiado y es primero poner a Dios antes que revisar nuestro celular. Dejar de hacer esta tentación de apenas te levantas ver tu celular. Eso es algo que debemos cambiar, debemos poner a Dios como prioridad, pero es lo más importante que tú debes hacer para poder tener una relación con Dios. Entonces siento que la verdad a mí me ha cambiado muchísimo. Yo hice un video en el cual les mostraba qué aplicaciones de celular me estaban ayudando muchísimo más a tener mi relación con Dios. Se los voy a dejar aquí en la parte de arriba. Yo tengo algunas de las apps cristianas. Si quiero ver mi celular, recuerdo, primero tengo que abrir la app de Glorify o Lectura Pública de la Biblia. Las apps me ayudan como de una a ser como un tipo de emocional súper rápido que me ayuda como que solamente a empezar mi día con el pie derecho que es buscando a Dios. La verdad es que es muy importante siempre estar también como nutriéndonos. Y bueno, también si no quieres hacer como tal lo del celular, las apps cristianas, pues lee la palabra, lee un versículo, lee incluso un pedacito de la Biblia. Pero lo importante aquí es buscar a Dios todos los días. Así sea muy poquito, él sabe y él conoce tu corazón y sabe que tú quieres buscarle. Pero pues yo sé que muchas cosas están ahí como los afanes de la vida que nos quieren distraer de tener ese tiempo con Dios. Y obviamente el enemigo quiere que nosotros no tengamos ese tiempo con Dios. Entonces yo sé que Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Y si empezamos a hacerlo día a día, él va a ayudarnos y darnos la fuerza para seguir adelante, seguir buscándolo. Pero bueno, después de que hayas tenido tu tiempo con Dios, ora, habla con él, dale gracias. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, que incluso es lo que alguna vez le pedimos a Dios. Y Dios ya nos concedió y muchas veces lo olvidamos y no damos gracias por lo que ya Dios hizo en nuestras vidas. Ponte de rodillas, habla con Dios, incluso ya puedes poner todas sus peticiones en sus manos. Y dejar toda esa ansiedad, preocupación, tristeza, todo lo que estés enfrentando, que tenga tu corazón realmente cargado. Entrégaselo a Dios y él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento para poder seguir con nuestra vida y luchando día a día. Otro tip es come saludable. Mueve tu cuerpo por lo menos 30 minutos al día. Yo sé que muchas veces para nosotros es súper difícil mover nuestro cuerpo, hacer ejercicio, tener el tiempo de hacerlo. Es difícil. Últimamente a mí me ha parecido súper difícil por mis horarios de trabajo. Y bueno, 1 Corintios 6, 19 nos habla sobre que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que cuidarlo, tenemos que seleccionar o bueno, darle lo mejor a nuestro cuerpo, nutrirlo, cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Porque es muy importante y la Biblia lo dice. Pues tener ese tiempo de ir al gimnasio y todo esto me ayuda demasiado a no estar estresada. Bueno, otra cosa que la verdad siento que es demasiado importante es como que cuando tengas tu tiempo con Dios, no sé si Dios te habló algo o si viste un pasaje de la Biblia que te gustó demasiado o si quieres recordarlo durante el día, haz post-its y pégalos en los lugares donde más estés, en tu casa, en tu carro o lo que sea. Algunos, yo por ejemplo acá tengo algunos post-its que he escrito. Tengo en mi cocina también. Miren este. Tengo la victoria en Cristo, nunca estoy sola. Estoy segura en Cristo. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, pero de amor y de dominio propio. Dios tiene un buen futuro para mí. Tengo la victoria en Cristo. Soy valiosa. Soy luz. Bueno, este acá es como que busquemos primeramente el reino de Dios. Y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios me ha hablado muchísimo sobre eso. De que si yo me enfoco primeramente en Él, en buscarlo a Él, todos los días Él va a ayudarme con lo demás. Eso también tenemos que meditar, recordar, decirnos. Así como el mundo habla de muchas afirmaciones positivas que uno tiene que hacer todos los días. Hay muchas personas que lo hacen, ponen sus afirmaciones, porque nosotros no lo hacemos con la palabra de Dios. La idea es hablarlo a nuestras vidas y creer. Y bueno, hacer esto la verdad es que nos ayuda muchísimo a que Dios nos dé paz, nos ayude a recordar sus verdades, las verdades en su palabra. Y pues qué mejor que hablar vida a nuestra propia vida. Y bueno, por ejemplo, les voy a mostrar otras afirmaciones. Estas las voy a dejar escritas acá para que vean, porque realmente están súper geniales. Gálatas 6.9 que nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Salmos 139.13.14 Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Otro que tengo acá es Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hebreos 4.12 nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y bueno, todos los días nuestro tiempo con Dios puede verse diferente. Recuerden, no se estresen, no se sientan mal si su vida cristiana no se ve igual que la de los demás. Siento que es un proceso en el cual tú tienes que aprender para crear esos hábitos que te van a ayudar a ser tu mejor versión, pero en Cristo. Así que eso es lo más importante. Lo importante también es que tú tengas un corazón dispuesto a buscar de Dios. Él ya hará el resto. Pídele a Dios que te dé fuerza para buscar de Él. Que te ayude a enamorar cada día más de su palabra. Que te ayude a caminar con el día a día. Que te ayude a tener esa fuerza que necesitas para levantarte temprano. Pueden ayudar muchísimo como a estar mucho más de la mano de Dios. Pero si crees que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pues lo vas a poder lograr. Porque no estás solo o sola. Estás con Dios. Igual estoy aquí. Déjame tus comentarios. Lo que sea que quieras dejarme. Si quieres, no sé, un video en especial. O si me quieres saludar. Escríbeme abajito en los comentarios. Muchísimas gracias por ser parte de esa familia. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bye. Chau.